¿Qué pasa con la Virgen de Guadalupe? Yo creo que es igual, en México, en Villahermosa, escuchar los poetes, escuchar las amigas de Andrés Mariano, porque la Virgen de Guadalupe es de todo México, y también aquí, como... ...a la gente no se vea. Es la Virgen de Guadalupe en todas las casas, en todas las ventanas, en la cabecera de la casa. Entonces, es un pueblo que sabe tener fe, que sabe tener esperanza, yo y aquí, hay muchas, que sí tiene esperanza, no es. Muy bien, como los monstruos, los mexicanos, no son católicos, no son cristianos, pero la mayoría sí, estamos... ¿No, no? ¿Puedes estar dando? ¡Oh, mi nieto! No, no, no. ¿Mi hija? ¡Sí! No, 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 no. No, 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 no. Gracias.